¿Qué es el recurso de amparo para el personal sanitario? Se dote de la posibilidad de asistencia mecánica ventilatoria, pero además se asegure el aumento en la red de suministro de oxígeno para que se puedan atender más cantidad de pacientes probablemente con la necesidad de oxígeno suplementario y que deberá ampliarse esa red de oxígeno y esa provisión de oxígeno a muchos más pacientes. ¿Y que haya transparencia en los fondos que se han asignado? Obviamente esa es una cuestión fundamental. La transparencia en un estado de emergencia, el asegurar que las compras que se hacen sean en las cantidades necesarias, que sean las óptimas y que sean al precio que sea lógico comprar, pues eso es lo que nosotros estamos esperando. Y los veedores deben ser veedores válidos, no las instancias que se han construido desde ciertos espacios para decir que son veedores desde la sociedad civil, siendo que no representan los verdaderos intereses de esa sociedad. Ahora doctora, ¿en qué forma se está realmente supliendo en el material y los equipos e insumos que requieren los profesionales de la medicina? Ya hay, lamentablemente, la muerte de una profesional y de otras personas afectadas. Bueno, en este momento ha mejorado un poco el suministro, sin embargo, sigue siendo no al nivel de protección que se requiere de acuerdo a cada procedimiento. Recuerde que hay varios niveles de protección, que los niveles de protección para las personas que trabajan en cuidados intensivos debe ser mucho mayor y las personas que están expuestos a aerosoles por algunos procedimientos que se hacen debe ser todavía mayor. Así que eso no es constante. Y la otra cosa que nos preocupa es que cuánto va a durar, para cuánto tiempo se tiene asegurada la provisión de este equipo. ¿Qué se va a hacer con respecto a instalación? Que es lo que nosotros estamos recomendando. La instalación de cabinas de desinfección, la posibilidad de utilizar métodos para desinfección o para esterilización del equipo y utilizar nuevamente algún equipo, porque obviamente va a acabarse y si no se toman esas provisiones con el debido tiempo, con la debida antelación, que vamos a estar en un enorme problema. Entonces, hay que organizarse. El problema es que no vemos esas acciones de organización y de certeza de que se toman las acciones apropiadas. Ahora, doctora, con la recomendación del Colegio Médico de Honduras de crear la mesa de crisis, pero con expertos en el tema, ¿ya las ha adoptado el actual gobierno? No, no, realmente en eso no se ha avanzado. Creo que el decreto no fue, no quedó aprobado en el Congreso. La moción no se ha publicado en la Gaceta. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo. Esa mesa de crisis no es una mesa política, es una mesa técnica y científica con las personas, con los actores que pueden aportar ideas a la solución o a la mejora del abordaje de la crisis. Y eso es urgente, eso no puede esperar. Yo creo que ya hemos perdido tiempo valioso, que podemos recuperarlo si se trabaja rápidamente y se trabaja con un buen equipo técnico y científico. Recuerde que el Colegio Médico no es una instancia de gobierno. Nosotros no autorizamos ni damos vistos buenos de nada. No se nos ha pedido opinión técnica en ningún momento. Por tanto, tampoco sabemos cuál es una lista de proveedores ni sabemos absolutamente nada. El Colegio Médico no es gobierno. El Colegio Médico es una instancia de la sociedad civil, es una institución eminentemente gremial y privada. No tiene nada que ver con el gobierno. ¿En esta región ahora que se sepa abiertamente los proveedores, doctora? Deberían estar a la vista. Si somos transparentes, la lista de proveedores debería estar a la vista. ¿Por qué ocultar quiénes son los proveedores y por qué ocultar los precios a los que están comprando el equipo? Si yo soy transparente, no tengo nada que ocultar. Entonces, la pregunta sería más bien para el gobierno. ¿Por qué no publican la lista de proveedores quiénes son y a cuánto le compran los insumos? Hay una duda por parte de la sociedad, doctora, en los datos que se están dando. ¿Son los reales? ¿Están ocultando cifras? ¿Por qué el departamento de Cortés sigue siendo el epicentro cuando la mayor concentración de personas es Teucigalpa? Bueno, la verdad es que probablemente no es que se oculten cifras. El problema es que no se han hecho pruebas suficientes. Entonces, usted va a ver que las cifras colocan al país en un país con una de las más altas mortalidades. Es bastante alta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no han hecho suficientes muestreos. Entonces, esos positivos pueden ser muchísimo más. Pueden ser tres veces más o cuatro veces más de lo que ellos están reportando porque no se están haciendo pruebas. Ahora mismo, usted va a un centro de asistencia para que le hagan una prueba y no hay. Entonces, ahí nuevamente era nuestra recomendación que se hicieran pruebas rápidas, pruebas en las que tengamos una respuesta de si es positivo o no rápidamente. ¿Por qué? Porque hay que hacer búsqueda de esos contactos y hacer acciones desde el punto de vista epidemiológico. Gracias por ver el video.